Música Durante el evento Una Noche para TIC, la gobernadora Dilian Francisca Toro entregó el galardón Valle Territorio Inteligente e Innovador, un reconocimiento a las empresas del sector TIC o entidades que están aprovechando eficientemente las oportunidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la transformación digital del departamento. Y eso es lo que verdaderamente hablamos de economía naranja, eso es verdaderamente, aplicar el conocimiento, aplicarle tecnología y poder convertir eso en un emprendimiento, en generación de empleo, en desarrollo económico que es fundamental para nuestro departamento. Así que de verdad, esto fue muy importante porque además se presentaron 54 empresas y emprendedores y pues se premiaron 12 en tres categorías. Los reconocimientos se los llevaron las empresas más destacadas en economía digital, inclusión y aprobación digital, territorio inteligente y transformación. Es la primera vez que se hace algo de estas magnitudes en el Valle del Cauca y tal vez en alguna región de Colombia, porque el Valle del Cauca tiene todo para convertirse en el hot tecnológico de América Latina. Somos partidarios y somos unos convencidos de que este tipo de iniciativas y reconocimientos en cabeza de la gobernadora Lilian Francisca Toro, lo único que produce en nuestra región es crecimiento, produce esperanza, produce ganas de emprender. Está dando el Valle del Cauca reconocer una nueva forma de hacer economía desde otra forma, desde a partir del conocimiento. Es valioso que se estimule a los promotores del emprendimiento y la creatividad. Ese estímulo, esa motivación que nos da la gobernación y la gobernadora el día de hoy por nuestro trabajo, pues nos impulsa, nos motiva. El evento contó con más de 300 asistentes, entre representantes de empresas, universidades, entidades de servicio público, secretarios de gabinete de la gobernación del Valle e invitados especiales.